Hola a todos. Bienvenidos a este webinar. Básicamente, pues nosotros somos IXCA Guadalajara. IXCA es un capítulo local de la Asociación de Diseño de Interacción, que es una comunidad internacional donde compartimos todos como este interés sobre UX, diseño de interacción, diseño de interfaces. Y obviamente buscamos crear este tipo de eventos y espacios y colaboraciones con otras empresas o comunidades para justamente poder compartir este conocimiento, ¿no? Ya seas ingeniero, diseñador, estudiante, todos podemos aprender algo de uno del otro, ¿no? Es algo en lo que creemos. Eso es como parte de los miembros del equipo de IXCA Guadalajara. Su servidora, Mariana García, Carlos, que va, ahorita es uno de los speakers, Karina, Araceli, Roxy, Sergey, Ramsés, Teresa, Diana y Laura. Pues básicamente estos son parte de, somos los miembros del equipo que podemos, pues hacemos esto posible, que traemos este tipo de contenido virtual. También, pues hacemos eventos locales, regionales y eventos también a nivel nacional, ¿no? Que anualmente estamos organizando este evento de tecnología que llevamos ahorita anualmente, pero bueno, por el tema de la pandemia se ha cancelado un poco, ¿no? Bueno, pueden visitarnos en nuestras redes sociales, donde ahorita tenemos como algunas pláticas de cómo iniciar en UX, chatbots, UX and behavioral economics, todos en español, la mayoría en español, Guadalajara, pueden suscribirse ahí. Y también tenemos otro tipo de contenido. Estamos buscando también esta manera de generar contenido en español, ya que hemos visto que hay una necesidad actual donde mucho del contenido de calidad o más nuevo se encuentra en inglés. Entonces, los invitamos a que nos visiten a UX para todos, a UXdiario.com. Es ahí donde pueden también visitar parte del contenido de algunas de las personas que están colaborando. O también si alguien desea escribir algún blog o algo, algún producto o algo, pues bienvenidos, ¿no? Y también, pues, queremos agradecer a Bedu el día de hoy por ser este sponsor que nos está ayudando o facilitando a traer todo este contenido hacia ustedes, ¿no? Entonces, ahora sí les cedo la palabra al equipo de Bedu, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias a ISDA por darnos la oportunidad de colaborar con ellos. Gracias por permitirnos arrancar esta primera colaboración con ellos. Nosotros somos Bedu, somos una empresa de formación de talento. Lo que hacemos es buscar, lo que buscamos es capacitar a universitarios, emprendedores, cualquier persona que quiera aprender algo nuevo en temas de UX, ciencia de datos, lenguajes de programación, machine learning. Si alguien quiere aprender este tipo de habilidades de la nueva economía digital, nosotros encantados. Así que, pues, nosotros lo que buscamos es acercarnos un poco a ustedes. Al final, igual, les comentaré, pues, que los buscaremos más adelante, obvio, para contarles acerca de nuestro curso de UX UI. Pero, antes que eso, agradecemos mucho a todos ustedes por brindarnos este tiempo para esta charla. Y, pues, bueno, los dejamos con el evento. Gracias por la oportunidad de nuevo. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Y, bueno, siguiendo con la agenda, pues, la charla de hoy es ¿Cómo ser un UX remoto? Carlos Elias Ochoa va a ser la persona que nos va a dar esta plática. Carlos tiene siete años de carrera. Ha tenido la oportunidad de colaborar con varios startups, diseñar productos que van desde el ámbito deportivo, turismo legal y healthcare. Actualmente trabaja como diseñador UX en Lumiatta. Es una startup que implementa inteligencia artificial en el área de healthcare. Carlos cree que la colaboración, cree en la colaboración para impactar positivamente a su entorno. Y es por eso que actualmente está colaborando con varias comunidades como UXDA, UX9 Guadalajara y fuera del mundo de UX le gusta. Y, pues, bueno, con esto le damos una bienvenida a Carlos. Así que, por favor, cualquier pregunta o duda, pues, bueno, vayan ahí apuntándolas y con gusto las podemos checar después. Ahora te dejo todo el escenario. Sí, Carlos. Perdón que interrumpa. Si alguien quiere decir algo, por favor, levante la mano acá en el chat y con gusto les abrimos el micrófono para que puedan hablar, si es que así lo prefieren. Gracias. Ok. Muchas gracias por la introducción. Voy a compartir pantalla. Bueno, primero que nada, pues, muchas gracias por darse el tiempo de asistir al evento. Ya sabemos que es tarde en muchos lados de donde nos visitan y, pues, en viernes es más grande el esfuerzo. Ya se antoja ahorita como es hora para echarse unas chelas o tomar un tinto mientras escuchan la charla. Yo creo que se vale. Y, pues, más que nada, yo les voy a hablar sobre el tema de cómo hacer un UX remoto. Este, más que son aprendizajes durante este año, el 2020, cómo este ejercicio de introyección y darte cuenta de cómo ha cambiado tu trabajo desde que te formaste, desde que te mudaste a un formato digital completamente. Este, pues, fue el resultado de esta charla, ¿no? Y, pues, ya me presentó Mariana, pero, este, además de lo que dijo Mariana, les quería comentar este trabajo también en Bedu como maestro y escribo en UX Diario. Este, estamos buscando personas para que nos ayuden a crecer este tipo de contenido y, pues, si les interesa el mundo de la escritura, por ahí pueden ser un canal para que ustedes exploren, ¿no? La agenda para hoy va a ser introducción, el trabajo ha cambiado, retos de un UX remoto y al final es vellazlo y al posterior a eso viene una sesión de preguntas y respuestas. Y, bueno, y sin más preámbulo, pues, vamos directo al tema. Muy bien. Bueno, la experiencia de usuario o la UX, como le llamamos normalmente nosotros, va más allá del diseño de interfaces usables y accesibles para los usuarios finales de un producto o un servicio digital, ¿no? Bueno, estos conceptos son, están fuertemente relacionados con lo que es la experiencia de usuario, pero la experiencia va más allá de todo esto. Y prueba de ello es estos diagramas que vemos en pantalla. Del lado izquierdo tenemos cómo diferentes disciplinas se sobreponen para hablar lo que es la, para hacer el conjunto de lo que es la experiencia de usuario. Cómo para hacer este tipo de disciplinas tenemos que saber aspectos como comunicación, como ciencias computacionales, como arquitectura de la información, como human factors, motion design, interaction design, diseño de interfaces. Y del lado derecho tenemos quienes deberían colaborar en un mundo ideal en el área de UX, dentro de una organización. Este, el área de UX no es que alguien o una persona sentada en un escritorio se encarga de diseñar una experiencia. Más bien, es el conjunto de, este, la interacción de varias partes, ¿no? Como vemos, se compone de varias disciplinas y se compone de diferentes departamentos en el área de, 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 de una organización como el área de, de negocio, como el área de diseño y el área de tecnología. Y ahora bien. Para, de acuerdo con el señor Don Norman, maestro y sensei, la experiencia de usuario abarca todos los aspectos de interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos. Hay esta idea de que, cuando, bueno, en mi experiencia, no sé si a ustedes les ha pasado de que cuando estás trabajando con, este, con, en un, pues, en un proyecto o en el trabajo que tienes actualmente, muchas veces hablan como experiencia de usuario en relación a el diseño de una interfaz, a que una interfaz sea usable. Entonces, este, este, y esto nos abre la perspectiva para quitar mitos y que, cuando ustedes hablen de experiencia de usuario, entiendan que no nos referimos nada más a lo que tiene que ver con la interfaz y no va más allá, ¿no? A cualquier punto de interacción de la empresa con el usuario final. Y, en el día a día, ¿cómo se siente, este, bajo del diseñador de experiencia, ¿no? Este, se siente más como un facilitador y un canalizador de las necesidades de varios frentes que viene desde negocio, usuario y tecnología. A veces teniendo una visión holística de lo que es el producto o la empresa y, a veces, teniendo una visión más enfocada a una fracción de la empresa o algún producto o alguna funcionalidad, haciendo pruebas continuamente y experimentos constantemente para ir mejorando esta experiencia, ¿no? La naturaleza del trabajo, les digo esto porque la naturaleza del trabajo, de por sí, antes de mudarnos a un formato digital, es altamente colaborativa. Tenemos que estar colaborando muy cercanamente con diferentes departamentos, con diferentes áreas, ya sea corriendo entrevistas, facilitando talleres, hablando con las partes involucradas, llegando a acuerdos, este, en fin, un montón de cosas, ¿no? Teniendo estas ideas en mente, el desempeñar este tipo de tareas en el sitio tiene un nivel de complejidad elevado. Y mudarnos a un formato digital, migrarnos hacia ese formato, aumenta la complejidad de las mismas. Teniendo esto en cuenta, Y con la realidad con la que estamos viviendo actualmente. El trabajo, en general, el ámbito laboral en general, durante el 2020, trajo una nueva realidad y una nueva dinámica en lo que respecta a todo esto, ¿no?, ¿no?, ¿cómo se desenvuelve? En experiencia propia, y a lo mejor en experiencia de ustedes, este, no me dejarán mentir, cuando esto empezó, o sea, muchos colegas, como diseñadores, investigadores, product manager, ingenieros, por ahí de abril, mayo, me enteré de que muchos de ellos empezaron a, que estaban perdiendo su trabajo, ¿no?, este, por todo lo que pasó aquí, ¿no?, y los que, este, y los que conservaron su trabajo, mudaron, se mudaron totalmente a un formato digital, este, mientras la pandemia pasaba. Este, esto, si nos vamos más adelante y más recientemente, hemos visto como empresas, este, como Microsoft, este, uno de los gigantes tecnológicos, está empujando a que sus colaboradores se muevan a este formato, que ya no tienen que ir a ninguna oficina, sino simplemente estar trabajando de manera remota. Esto me lleva a pensar que el trabajo remoto, todas esas empresas que hicieron esa transición de, bueno, nosotros tenemos nuestras oficinas, pero nos mudamos a un formato digital, ¿por qué? Porque, por la pandemia y no queremos exponer X y Y cosa, ¿no? Muchas de ellas, cuando todo esto pase, se van a quedar en ese, en ese, en esa modalidad, ¿por qué? Porque ya probaron que pueden operar de esa manera y no implica todas las cosas que pensaban que, que por los que no debían de operar de esa manera. Cuando te presionan a estar en esa circunstancia y ves que funciona, pues, ¿para qué regresar atrás, no? Ese, ese es como el racionamiento que yo tengo detrás de, de esta, de este nuevo panorama y esa introyección que hice. muchas de, de estas empresas que hicieron esa transición definitivamente no van a llegar y otras que, si quieren sobrevivir a estas circunstancias, deben de moverse hacia ese formato lo más rápido que se pueda, ¿no? Entonces, el trabajo remoto llegó para quedarse. Aparte de las circunstancias que estamos teniendo, muchas personas en el medio, colegas, es un tema de, de, de aspiración, ¿no? De, de decirle que yo puedo trabajar donde yo quiera, si quiero estar en una playa, en el Caribe mexicano, puedo estar trabajando desde ahí, este, en los horarios que yo, que yo desea hacerlo y pues con el beneficio de que, si trabajas para una empresa extranjera, puede que te paguen mucho mejor que una empresa que, en el país de lo que vives, ¿no? Entonces, es por eso que el trabajo ha cambiado radicalmente, ¿no? Todas estas cosas nos llevaron y es el catalizador, todos los eventos que han pasado durante este 2020, es el catalizador para que muchos de lo que creíamos que era el trabajo tradicional, se mueva a un formato digital. Vamos bien hasta aquí. No sé si, si tienen algunas dudas, váyanlas escribiendo en el chat o levanten la mano como dijo, este, la persona de BEDU, no me acuerdo del nombre, pero, este, levanten la mano y se le abre el micrófono. Yo no tengo problema con que me interrumpan a mitad de la, de la presentación. El asunto es pasar un rato ameno y, y ir construyendo sobre esta reflexión que yo hice. Ustedes pueden aportar en el camino. A mí, yo no tengo ningún problema con esto, pero bueno. Partiendo de, de esta idea de cómo el, el, el trabajo remoto cambió, más bien el trabajo, en general, cambió radicalmente, nos lleva a la pregunta, ¿qué tanto del trabajo de UX se puede hacer remoto? En una entrevista que le hicieron a Jacob Nielsen, que es otra eminencia en el mundo de UX, le preguntan, ¿puede un UX ser 100% remoto? Él menciona que nos cree que se pueda realizar al 100%, pero también cree que se puede hacer mucho con las herramientas que existen hoy en día. Y, es verdad, la verdad, no podemos cubrir todas las actividades que haríamos normalmente en el lugar, o ir a hacer investigación en campo, pero con las herramientas que tenemos a nuestro alcance ahorita y con un poco de creatividad podemos llegar a buenos resultados. La línea base que nosotros deberíamos de estar preguntándonos a nosotros mismos es, bueno, ya sabemos que muchas de las empresas se van a mover hacia ese mundo. Ya sabemos que no todo el trabajo de un UX puede ser remoto. Entonces, ¿cómo puedo hacer esa transición con los menos tropiezos que sea posible para adaptarme y dar ese brinco? Y, pues, en el presente, en esta presentación, en este diálogo que estoy teniendo con ustedes, voy a tratar de explorar varios puntos. ¿Cuáles son los retos que enfrentan? ¿Cómo se enfrenta un UX remoto? Este, y, pues, esos retos, es, principalmente la comunicación. Parte de la, si la comunicación no funciona en el lugar, menos va a funcionar en, este, estando remoto. debemos de hacer énfasis en esta parte de cómo mejorar la comunicación. ¿Por qué? Porque durante el proceso de, todos los procesos que hace un UX, desde investigación, desde hacer el handoff para los ingenieros, desde bajar requerimientos, puede haber malos entendidos, puede perder esa información, puede obviarse cosas, y pasan el día a día en sus trabajos, ¿no? De que es que yo pensé que, yo me lo imaginaba de esta manera, y lo que me estás presentando es otro mundo muy diferente. Y para tener una buena comunicación, yo divido esto en dos partes, ¿no? Que es una comunicación efectiva y una comunicación transparente. Para tener una comunicación efectiva, este, me refiero a cuando nos comunicamos con nuestros colaboradores, el mensaje debe de ser claro, directo, y que no se genere confusiones cuando estamos haciendo ese mensaje, no cuando estamos transmitiendo ese mensaje. Entonces, la manera más fácil que he encontrado para hacer esto, es ser visual, cuando nos estamos comunicando. No es lo mismo que estemos hablando de una funcionalidad nosotros dos aquí, de que estamos hablando de tal sección, de que tenemos problemas de usabilidad con esa sección de ahí, porque el usuario pensó que el flujo era diferente, se confundió este, X cosa, ¿no? Ah, es muy diferente estar compartiendo pantalla, hacer anotaciones, este, señalar cosas, hacer el anotador de, de, de Zoom, de que, bueno, aquí tuvimos algunos problemas, y esto lo puede, se puede encontrar más detalladamente en el reporte, hicimos esto, y aquí en este reporte, pues, en esta sección se especifica esto, por esto, por esto. se está fundamentando de esta manera y de otra manera. Es mejor utilizar elementos visuales para que todo mundo esté alineado en lo, en el mensaje que queremos transmitir, y que, que son nuestros elementos visuales, pueden ser mapas mentales, diagramas, dibujo en alguna herramienta digital o papel, o sea, si no tienen una herramienta digital, pueden hacer un sketch, este, tomarle una foto y subirlo al canal de Slack, mientras están teniendo una conversación con su equipo en Zoom, y comparten pantalla y dicen, yo me refiero a estas cosas, ¿no? Este, todo esto es como para estar alineados en, en, en todo el asunto, compartir pantalla y usar mood boards, entre otros recursos que podemos utilizar. Lo importante aquí es, que no exista cancha para malos entendidos, tratando de ser lo más claro posible, utilizando elementos visuales. y cuando me refiero a una comunicación transparente, me refiero a expresar tus inquietudes con anticipación, ser predecibles, ¿no? De que cuando haces una estimación, tú dices, no, pues esto me lo aviento en dos días, pero cuando estás, eh, desenvolviéndote y desarrollando esa funcionalidad, te das cuenta que no contemplaste, algunos edge cases que dices, bueno, pues no contemplé eso, y eso me implica mucho más trabajo. Entonces, comunicar lo más rápido que se pueda, es, 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 esas inquietudes que van saliendo en el trabajo. Entender los porqués de los proyectos. Hay que darnos el tiempo para entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Este, por ejemplo, entender si los stakeholders o las partes interesadas quieren hacer una funcionalidad, para atraer más clientes, incrementar el compromiso de los usuarios, disminuir el soporte, las llamadas a soporte relacionadas a X funcionalidad. Este, normalmente lo que pasa, al menos en mi experiencia, es, las partes interesadas casi siempre piden una solución sin exponer cuál es el problema. O en el peor de los casos, ni siquiera saben cuál es el problema y ya están planteando una solución. a lo que creen ellos que puede solucionar, pero esa solución normalmente ataca los síntomas de lo que está en realidad es el problema, enmarcar ese problema de una forma adecuada. Y ese, esa circunstancia, deshebrar o desglosar ese problema y enmarcarlo de una manera adecuada, es parte de nuestro trabajo. Darnos ese tiempo para hacerlo, este, es parte de nuestro trabajo, ¿no? y eso es importante que nos dedicamos tiempo a la hora de que estamos comunicándonos. Hacer actualizaciones periódicas. Creo que es un estándar en la industria, pero por si sí o por si no, este, lo menciono. En el stand-up meeting, que tenemos día con día, está el equipo de ingeniería y, pues, el diseño debe de actualizarse ahí. Hay veces que por... que el trabajo de diseño no afecta ingeniería, este, parece que no estás teniendo avances, ¿no? Pero, a mí lo que me ha servido es llevar una junta con el PM en relación a trabajos de diseño que no necesariamente están vinculados al desarrollo de una funcionalidad que necesita ingeniería y eso también te da este... como este entendimiento de qué es lo que estás trabajando y, pues, a su vez, puedes utilizar herramientas donde puedes trackear ese progreso de lo que está pasando, ¿no? Otra recomendación es preguntar. Siempre preguntar. Por más tonta que parezca una pregunta, es mejor hacerlo que quedarse con la duda. y para, como último, otra recomendación es hablar de otros temas que van más allá del trabajo con tus colaboradores. Mostrar ese interés genuino de... de... en tu compañero de qué es lo que... qué es lo que le interesa a él, cuáles son las cosas que le preocupan, este, cuáles son sus hobbies y eso va a ayudar a tener una una comunicación más transparente y efectiva cuando estás interactuando con tus colaboradores, ¿no? Y bueno, eh... otro reto a los que se enfrenta un UX remoto es la investigación remota, que este es de los temas más complejos. La comunicación es muy complejo, parece que es fácil, pero no es... hay veces que obviamos muchas cosas y no es fácil, pero este también es un... es todo un tema, ¿no? de la investigación remota. Sin investigación no estamos haciendo este diseño de experiencia de usar. Punto. Movernos un formato remoto trae varios retos y trae varias ventajas. Eh... disculpen un momento. Algunas de las ventajas sobre la investigación en el lugar versus la remota es que el presupuesto es menor cuando quieres hacer pruebas remotas, este... puedes este... disminuir ese presupuesto porque no necesitas equipo especializado, este... o tienes que adecuar un lugar, tienes que pagar viáticos, depende del tipo de prueba que vas a hacer. y que también es cómodo porque no le estás pidiendo a las personas que se trasladen a un lugar, este... pueden hacer la prueba o el estudio que tú requieras, tus participantes en cualquier lugar con una buena conexión a internet y también el asunto de que tienes acceso a una amplia variedad de participantes, no necesariamente estás limitado a cierta región geográfica. por ejemplo, cuando estás tratando de abordar como ciertos participantes con un rol muy específico, como por ejemplo yo ahorita donde estoy trabajando, tratamos de hablar con científicos de datos involucrados en el área de aseguradoras y healthcare en Estados Unidos, entonces tratar de targetear ese tipo de roles es sumamente complejo y la investigación remota facilita mucho el trabajo, ¿no? Este... a continuación voy a voy a desglosar como varias buenas prácticas y pensamientos que yo tengo en relación a este proceso de investigación pero vamos a partir desde el asunto de que tú ya tienes definido cuál es el objetivo de investigación y cuál es este... cuál es la hipótesis con la cual vas a trabajar, eso creo que es material para otra charla hablar de ese tema y esos dos puntos no necesariamente tienes que estar hacer una interacción remota con alguien para definirlos tú creo que eso puedes tú trabajar con eso ya sea con una videollamada con otra persona y no necesitas más que eso y hacer algún tipo de 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 formato donde tú puedas plantear todas estas cosas requerimientos para la investigación ¿no? Desde el objetivo la hipótesis con la que vas a trabajar y que este este que KPI vas a impactar si decimos que esto es verdad o no es verdad eso es trabajo de otro asunto ya cuando no necesitas estar remoto necesariamente este y partiendo de que ya tienes definido este asunto ¿no? de de tu investigación tu objetivo de investigación y tu hipótesis ya están definidos ahora ya nos vamos a meter a a campo y vamos a empezar con las cosas ¿no? el reclutamiento el reclutamiento para mí es una de las cosas más complejas si lo haces por tu cuenta si no tienes presupuesto para para comprar una herramienta y estar reclutando personas a través de esa herramienta cuando los haces por tu cuenta es 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 complicado a veces las cosas que a mí me han funcionado se las comparto es utilizar redes sociales para llegar a una audiencia más amplia puede ser twitter puede ser facebook puede ser linkedin cuando trates de reclutar a estas personas describe de manera general como qué tipo de perfil estás buscando y después de eso a los interesados les mandas a los que respondan a ese llamado de que bueno haces una publicación en linkedin de que estoy buscando un científico de datos que trabaje en el área de healthcare o estoy buscando a un analista que trabaje en seguros en la parte de care management o algo así que se desempeñe en x o y tareas que tenga experiencia en este asunto y si por algo llega alguien que cumple con este perfil lo que haces es mandarle una encuesta de filtrado de que qué tipo de filtrado quieres hacer a lo mejor tienes conocimiento de herramientas tienes conocimiento en python sabes utilizar sql no sabes utilizar eso para ir perfilando y ver si hace match con la persona que quieres investigar o no y otra recomendación aquí es a la hora de que estás reclutando personas siempre recluta más de las que necesitas para tu estudio porque siempre puede que alguien te cance la última hora o puedes guardarlas para estudios posteriores esta es como la parte compleja y que a veces a mi a mi experiencia de repente puede ser un cuello de botella porque no consigues a las personas que necesitas para hacer el estudio otra recomendación para hacer una investigación remota es por experiencia propia es mejor practicar con toda la configuración que tú decidas para hacer una investigación ya sea con las herramientas que vas a utilizar con la practique con algún colaborador que no esté de lleno en el en el proyecto o con algún amigo practica si esta persona necesita hacer un setup de herramientas por ejemplo tienes que bajar zoom tienes que accesar a esta herramienta tienes que bajar este autenticador tienes que hacer x y y cosa prueba para que se entienda los procesos verifica que se entiendan las instrucciones para hacer la configuración de la prueba este verifica que sean claras las tareas que vas a que vas a realizar con el participante porque en esta prueba siempre te das cuenta que no fuiste lo suficientemente claro que no se especificaron las cosas como debería que se entendió mal la prueba que se entendió mal la instrucción más bien y ten un plan de respaldo siempre puede pasar que falle la este la tecnología o las herramientas que vas a utilizar entonces cuál es tu plan de respaldo o reagendas o utilices una herramienta secundaria como por ejemplo yo en alguna prueba de usabilidad estaba utilizando este loopback para grabar lo que estaba pasando en la pantalla de la persona y estar grabando su rostro pero creo que estaba caída la herramienta y pues la configuración que yo le mandé al participante no funcionó en ese momento entonces lo que tuve que hacer es nos conectamos por hangouts o zoom no recuerdo cuál era la herramienta pero estamos conectados con una videollamada y lo que hice bueno pues es no 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 puedo grabar lo que está pasando entonces lo que estoy lo que voy a empezar a grabar es con quick time grabo la pantalla y seguimos con la prueba ese tipo de plan de respaldo lo debes de tener para que no existan imprevistos y pues si de plan uno jala con tu plan B puedes reagendar siempre puedes reagendar y importante no olvidar las formas de consentimiento esto es importante si vas a grabar lo que está pasando en la pantalla de la persona o si vas a grabar su rostro son importantes yo en la manera en la que lo manejo es mandas la forma de consentimiento que la persona la imprima la firma si puedes escanearla que te la mande de regreso o si no pues con una foto de su celular y con eso ya estamos del otro lado ¿no? ¿Vamos bien? ahorita no hay chat no hay no hay mensajes todavía no todavía no ok este y bueno seguimos con ahora sí ya estamos en preparando la prueba reclutamos a la gente hicimos nuestra prueba piloto para asegurarnos de que todo se entienda bien hicimos un plan de de respaldo para que no vaya a salir mal y nos aseguramos que todo esté jalando perfectamente ahora me voy a centrar en recomendaciones de ciertos métodos no voy a mencionar todos porque son cosas no nos aventuramos mucho tiempo y aparte pues creo que es mejor si damos este consejos puntuales para los más comunes o los que más vas a utilizar entonces este voy a empezar por ahí no consejos en las entrevistas pues creo que no es complicado hacer una entrevista de las cosas más sencillas porque es prácticamente la configuración que necesitas es hacer una videollamada enlazarte con la persona ejecutar la entrevista primero es generar raporto con la persona este hacer lo que se abra y para tener más estructurado este asunto yo recomiendo utilizar un guión con todos los temas que quieres tocar o todas las preguntas que quieres hacer considera las restricciones de herramientas para hacer videollamadas por ejemplo Zoom según yo si no estás pagando nada más te deja 40 minutos y si te pasas 40 minutos se desconecta entonces debes de como tomar en cuenta eso este a la hora de que eliges qué herramienta de videoconferencia quieres hacer este de recomendación yo digo que grabes la llamada obviamente con permiso para que no se te escape nada y hay una herramienta muy buena que se llama Otter que te ayuda a tomar notas según yo nada más está en inglés no sé si está en español pero no es perfecta pero conforme tú estás teniendo la llamada te está haciendo una transcripción de lo que estás diciendo y eso te ayuda muchísimo a la hora de tomar notas de que bueno vas ubicando el texto dónde está de lo que las partes que te interesaron y con eso pues ya puedes ir directo al video y verificar lo que vas lo que va lo que te interesa de esa sección y también recomiendo para evitar este asunto de de que en qué horario tienes disponibilidad si estás disponible no estás disponible yo tal día no puedo a tal hora no puedo mejor utilicen una herramienta para hacer esto este como Candle creo que es el nombre de la herramienta y Doodle es la otra que prácticamente das acceso a la persona a que él mismo elija en el espacio que le conviene más y bueno muy bien vamos en el asunto de la observación este es creo que de las cosas más complejas de llevarlo al mundo digital porque como lo hacía o bueno al menos yo como lo hacía en el mundo real se puede decir es vas al lugar empiezas a observar lo que está pasando en ciertas circunstancias ciertas interacciones observas qué está pasando cómo lo está cómo está pasando y por qué tras algunas suposiciones para después continuar con alguna entrevista y andar más en esas observaciones la manera en la que funciona bueno funciona no al 100% pero con buenos resultados es este utilizando bueno utilizando el teléfono de la persona para que grabe la tarea que va a ejecutar que le vas a pedir que lo haga no este por ejemplo de que le vas a pedir este no sé alguna persona cómo es que estás planeando el viaje para ir con tus amigos este y esté documentando esa planeación con su teléfono grabe videos tome fotos etcétera etcétera este eso lo puedes hacer de esa manera este pero a su vez otras cosas que debes de tomar en cuenta es cuando decides que vas a utilizar este método de investigación lo mejor es comunicarte con la persona antes siquiera de empezar con este con este tipo de método con este estudio y este explicarle ser muy conciso y concreto en lo que yo estoy interesado en aprender esta cosa de ti en cómo realizas un un modelo para predicción este este para hacer una una predicción en algún evento que tiene relación con 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 healthcare ¿no? como por ejemplo cuando van a empezar los ciertos pacientes o ciertos miembros de la aseguradora al desarrollar X enfermedad entonces este cuando especificas bien a lo que a lo que se refiere cómo lo haces sin necesidad de que esté tu tu herramienta de por medio y es de que bueno yo normalmente ¿cómo lo hago? primero tengo que tomar en cuenta esto y esto y esto y esto y Gail va documentando el asunto para que sepa bien cuál es el objetivo de todo este estudio que está haciendo otra vez ser precavido con las configuraciones de prueba ve que todo funcione bien haz una prueba de que la configuración que le está las instrucciones para configurar la prueba funcionen con otra persona y ya que te asesores que esto está funcionando bien pues ahora sí le das con este asunto y herramientas que me han funcionado a mí pueden ser Zoom este o pueden ser desde Whatsapp FaceTime depende del dispositivo que tiene la persona y si quieres hacer esta observación que no es en vivo prácticamente es un diario de estudio puedes utilizar DSCAM que lo que ellos hacen es tú planteas que documenten el proceso de X cosa no como como hacer como generar un modelo de predicción regresivo de un modelo de predicción utilizando un algoritmo de regresión una cosa así este lo que hacen ellos es tú muestras la tarea y van registrando paso a paso como lo van haciendo sin necesidad de que tú estés ahí pegado en vivo de ver cómo lo están haciendo en algunas circunstancias necesitas hacerlo en vivo y en algunas circunstancias por algunas características por tiempo o X cosa puedes explorar este concepto de hacerlo así tú pones la instrucción y ves cómo se va cómo el usuario este o participante va documentando esta estas acciones para completar una una tarea las pruebas de usabilidad el pan de cada día las pruebas de usabilidad que es otra de los este de los métodos de investigación que más se utilizan en lo que es en la experiencia de usuario hay dos modelos de bueno voy a partir de estos dos modelos de pruebas moderadas y no moderadas para las moderadas con cualquier herramienta de videoconferencia es suficiente no necesitas más que otras herramientas de soporte puedes utilizar prototipos ya sea InVision o Marvel depende de la fidelidad del prototipo o sea si tienes una fidelidad alta visualmente puedes utilizar InVision Marvel si estás apenas haciendo sketches para plantear las ideas puedes utilizar este Marvel para hacer tu estudio de que se entiendan los flujos de que todo haga sentido a la hora de que estás haciendo desempeñando X tarea de que no cometan errores de que no se pierdan de que sean más eficientes cualquiera que sea el objetivo cuando quieras hacer esta prueba de visibilidad moderada pues puedes hacerlo o de plano puedes hacerlo en producción que puede ser la aplicación en iOS en Android o utilizando el sitio web o aplicación móvil que deseas analizar las no moderadas yo actualmente hace poquito me metí a ver cómo funciona Loop 11 creo que está muy 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 completa es una herramienta de paga no está tan cara según yo estaba como menos de 50 dólares entre 50 y 69 dólares el mes por usuario pero ahí puedes setear tú tus prueba de metes las instrucciones metes las tareas este metes el link al que vas este los criterios de cuando termino o no la tarea de la persona este puedes meter preguntas de cuestionarios de percepción como por ejemplo el single essay question o el system use of the escape cuando terminen la prueba este y ellos mismos te van ir preguntando ahí pues a la hora del reporte este es lo interesante porque te ayuda a prácticamente todo el análisis que tú podrías hacer con una o sea haciéndolo moderadamente vaciando esa información de completó no completó la tarea cuánto tiempo se llevó cuántos errores cometió este percepción del usuario en relación a X cosa en una moderada este acá pues prácticamente te lo hace así tú nomás configuras la prueba y mandas a que se haga con los participantes que necesitas y en 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 el área de dashboard puedes encontrar este un reporte donde incluye qué información como tasa de finalización tiempo dedicado a la tarea el primer clic donde lo dio flujo de clics cuál es el flujo más común para que se haga se finalice exitosamente la tarea o cuál es el flujo más común para que se finalice este fallidamente esa tarea entonces por la parte de report del reporte y la configuración creo que el look está muy muy interesante Maze Design este también te mide cosas muy similares Maze creo que también puedes utilizarlo con prototipos lo he utilizado un par de veces y el lookback pues prácticamente se enfoca más a lo cualitativo no este de que estás recabando la información que está pasando en la cara en la pantalla de la persona y cómo está desempeñando esta prueba antes de hacerla utilizar cualquiera de estas pruebas moderadas de no moderadas de estas herramientas perdón no moderadas asegúrate que tengan versión móvil porque según yo al menos recuerdo en lookback instalarla para para grabar la pantalla en IOS es un problemón o sea si es complicado tienen que asistirte alguien de perfil técnico para que lo puedan hacer este hasta la última vez que la que la usé no sé si ya han resuelto ese asunto pero verifíquenlo antes de lanzarse y escoger una una herramienta este estas son las que yo he usado y me han funcionado este pero no necesariamente se tienen que ir por esas yo les hablo desde mi experiencia de que es lo lo que a mí me funciona y bueno seguimos con los retos otro reto muy grande como un UX remoto es ejecutar talleres talleres de UX y colaboración en vivo si de por sí este tipo de actividades son complejas ya sea corriendo un design sprint este mapeando un user journey este priorizando ciertas tareas haciendo una dinámica de brainstorming haciendo una dinámica de colaboración de codiseño que varias personas están diseñando al mismo tiempo en base a ciertos feedback o requerimientos o visiones que ellos tienen es complejo y movernos al formato digital pues siempre va a ser complejo también y ahora recomendaciones de este asunto normal alguien ha participado en un taller digital me gustaría saber si alguien o sea ha tenido experiencia acabo de ver una pregunta de Ramses programas todas tus entrevistas para un solo día o las separas en diferentes días igual la retomo al final de la llamada Ramses para darle creo que ya me moví demasiado de las entrevistas pero al final de la llamada lo retomo pero muchas gracias este alguien ha tenido experiencia realizando talleres en línea que haya tenido esta experiencia de realizar un taller en un lugar un design spring un brand spring un lo que sea y hacerlo en en formato digital cuál es su experiencia este es desde mi punto de vista es más cansado estar en línea porque estar frente a una pantalla constantemente este en una llamada larga puede decirse como más de tres horas es muy 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 cansado este pero me gustaría si alguien este ha tenido esa experiencia que no la comparta no bueno desde desde mi punto de vista cuando estás en un lugar y haces corres un taller de UX o una colaboración en vivo es como un deporte de alto desempeño porque estás pensando estás haciendo mucho trabajo intelectual este pensando y colaborando con muchas personas al mismo tiempo este y es muy dinámico porque estás utilizando post-it estás haciendo diagramas estás utilizando la pared te estás extendiendo en un cuarto aparte que puede ser retador y es divertido moverlo a eso a un formato digital pues representa un reto extra desde mi punto de vista y alguna de las recomendaciones que yo les doy es parece obvio pero planifiquen o sobre planifiquen este cuando van a ejecutar un taller piensen qué puede salir mal en este taller y tómenlo en cuenta si no todos están participando qué dinámica puedo utilizar para que todos participen qué dinámica voy a utilizar para romper el hielo con todos los participantes cada cuando voy a tener descansos y ese tipo de cosas debemos de considerar no más tener como la presentación lista este el cronograma de actividades y ya para aventarnos al taller con todas estas cosas cada cuando vaya a tener descanso si necesito dar una capacitación de algo para utilizar x herramienta todo eso hay que pensar antes de movernos a hacer este tipo de ejercicio no las personas que están en el medio creo que este no tienen mucha mucho problema con hacer estas configuraciones de herramientas pero tengan en cuenta que no normal no siempre vamos a trabajar con personas tecnológicas hay personas que no tienen tanta experiencia utilizando este tipo de herramientas este entonces ayuden dense tiempo para ayudarse con para ayudar con la configuración de las herramientas que van a utilizar de voy a necesitar que bajes zoom voy a necesitar que bajes que hagas una cuenta en miro y como tarea te voy a dejar que crees una nota en miro con tu nombre una tarea básica nada más para que medio interactúe con la herramienta y se vaya familiarizando con ella o si de plano este el asunto de la barrera para utilizar una herramienta como esta es como muy aprensiva y no se quiere mover hacia este tipo de herramientas pueden utilizar alternativas como un google sheet que es como más común para las personas que no están en el asunto creativo o de diseño de experiencia este nos podemos mover hacia allá como un equivalente no mantener la cámara encendida es una buena práctica para que todo el mundo se vea y eso ayuda a ustedes que van a estar corriendo este tipo de talleres a leer el lenguaje corporal de la persona cuando están poniendo atención o no están poniendo atención si tienen dudas en algo este puedes preguntar que si todo queda claro o va bien o qué está pasando otra recomendación es crear reglas básicas reglas básicas es no se utilizan dispositivos de tal hora a toda hora este todos en silencio para hacer una una pregunta para interrumpir tienen que levantar la mano y ahí pueden abrir su micrófono y hacer esa pregunta parece obvio pero no sé si a les ha pasado se meten una llamada de zoom y alguien tiene el micrófono abierto y al fondo se escucha la música del gas que del camión del gas que va pasando o se escucha x cosa que está pasando en la calle es mejor entrar a la llamada con micrófono muteado y y asignar reglas reglas básicas para cómo estar colaborando agendar tiempo para romper el hielo busco una herramienta para romper el hielo hablar un poco de cada uno ayuda pero hay otras herramientas como por ejemplo una herramienta que a mí me ha tocado utilizar es cuenta dos mentiras y una verdad y que los participantes del taller adivinen cuáles son las mentiras y cuál es la verdad simplemente como para romper el hielo otra es como comparte cuáles han sido tus metas en el último año y traten de llegar a quienes han cumplido las mismas metas como para generar cohesión en el grupo y es importante que todos los participantes participen una porque qué es lo que pasa en este tipo de dinámicas normalmente hay personas que lideran como la conversación y si es una persona medio tímida no es difícil de que se abra pero si nosotros hacemos dinámicas o planeamos dinámicas donde todos participen es más fácil que se vuelvan a que participen de manera que se involucren más y también resaltemos el asunto de que cuando estás en este tipo de dinámicas no hay ideas malas ni ideas buenas o sea al final de cuentas el asunto es pensar todos en conjunto a lo mejor alguien dio una idea que pareció absurda en ese momento pero esa idea que pareció absurda le recordó a otra persona otra posible solución que le ayudó a esta otra persona a conectar ese punto y a plantearla después o sea no se limiten al asunto de que una idea parece tonta o sea no importa al final de cuentas en algún momento vamos a votar por las mejores el asunto es generar cantidad y ir refinando conforme va avanzando este taller como sobre las ideas sobre las que vamos a trabajar una dinámica que se me ocurre es por ejemplo en un design sprint cuando estás planteando como posibles soluciones o haces búsqueda de posibles soluciones o buscas referencias cada una de las personas se mete a explicar sus referencias o explicar su productivo y van colaborando y otra manera también de colaborar todos es cuando están votando y al final se llega a un consenso de cuáles van a ser esas y pues explica así como bueno decimos esta por esto y por lo otro esas son dinámicas que ayudan a a que todos los miembros que estén participando en el lugar se involucren más respetar los tiempos asignados del taller es pesado desarrollar un taller en línea o sea normalmente este los talleres cortos pueden durar una tres horas y los largos pues un design sprint según lo pueden hacer en cinco días hay personas que lo hacen en dos otras en tres y respetar el tiempo que tienes para cada actividad es importante yo recomiendo utilizar un cronómetro para estar verificando que todos estamos trabajando en tiempo y forma y ponerlo en la pantalla de que tú como el facilitador de esto pongas en la pantalla de que todos están trabajando tanto tiempo para esta actividad media hora para esta actividad y ves cómo están corriendo el tiempo eso ayuda como también a acelerar las cosas permitir colaboración asíncrona nuevamente no todos hay veces que no todas las ideas más brillantes pasan en el momento o no todas las personas son igual de expresivas entonces podemos utilizar canales de Slack donde ellos pueden compartir sus ideas y ahí estarlo alimentando esto funciona bien la mayoría de veces y después de que corras el taller pedir retroalimentación ¿no? de que qué pasó qué hicimos bien qué hicimos mal qué podemos mejorar y esto pues al final de cuentas te va a ayudar a ir puliendo tus habilidades como facilitador de este tipo de actividades y pues no se desanimen en el asunto de siempre puede pasar algo mal pero si estamos abiertos al feedback y a la retroalimentación pues podemos mejorar ¿no? o sea siempre cuando haces la primera vez o sea pasa que corres tu primer design sprint y pasa de que muchas cosas no tomaste en cuenta este salió mal algo entonces eso te ayuda a ir mejorando ¿no? el asunto es aventarse este y aprender de lo que está pasando de los errores y pues estas son como algunas fotos de herramientas que puedes utilizar ¿no? la foto de abajo es Miro una herramienta que yo recomiendo mucho y es una que me ha ayudado muchísimo es de mis favoritas este y arriba está este Google Sheets esta es mi configuración que a mí me ha servido y creo que funciona bien para la mayoría de casos este yo como lo utilizo uso Zoom para hacer la llamada o Google Hangout o Google Meet utilizo Miro para hacer este tipo de actividades de mapeo de colaboración este creo que funciona bastante bien y utilizo una presentación como material de soporte de cómo es la que nos va dando la guía y después de que bueno se hace la presentación del tema se desarrolla y ahora sí nos brincamos a las actividades Whimsical también lo he utilizado y Whimsical me ha funcionado mucho sobre todo con personas de Product Manager cuando quieren externalizar sus ideas en relación a flujos a diagramas a wireframes este como es una herramienta muy sencilla de usar para personas que no están tan familiarizadas con generar componentes desde cero funciona bastante bien este igual y aparte Whimsical tiene otras cosas o sea tiene diagramas este puede funcionar un poco como miró pero porque tienes este como post-its y puedes hacer estas dinámicas desde affinity diagrams este journey maps este personas y todas esas cosas pero funcionan bueno estas son las que me han funcionado a mí para que si pueden echarles un ojo pues otro reto muy grande cuando eres UX remoto es la transferencia del conocimiento una vez que ya ejecutas tu investigación ya vimos como los más comunes que es entrevistas observación pruebas de usabilidad son los que más vas a utilizar a lo largo de tu de tu desempeño como UX o al menos a mí eso me ha tocado este es como como transfieres el conocimiento a la organización de nada sirve que hayamos hecho mil pruebas hayamos hecho un montón de entrevistas hayamos hecho observación y esta información no se permea al resto de la organización es como un intento fallido de lo que de nuestras pruebas simplemente sirven para para tomar decisiones informadas obviamente no digo que sea una una un algo que no sirva pero si queremos llegar más allá hacer la transferencia del conocimiento al resto de la organización es imprescindible ¿no? y recomendaciones para hacer la transferencia del conocimiento yo he identificado que hay como varios puntos cuando estás haciendo investigación donde puedes hacer esa transferencia de conocimiento no toda este o puede ser como hacerlas varias veces para reforzar lo que está pasando ahí y es una es durante la investigación invita a las personas involucradas que están desarrollando o planeando o manejando recursos en las cuando estás haciendo un producto o planeando un servicio invítalos a hacer ese estudio que ellos te ayuden como tomadores de nota o observando la prueba eso es desde primera mano les das a ellos como la información así estás estás viendo cómo está teniendo problemas esta persona con lo que tú estabas necio de que debíamos de hacer y eso es como muy revelador para las personas ¿no? para las las personas involucradas en el proyecto otro punto que yo considero que podemos hacer como esta transferencia de conocimiento es durante el análisis de la información o sea se le hace la invitación normalmente por ejemplo en pruebas este cualitativas cuando estás analizando esa información utilizando este diagramas de afinidad este estás clasificando y haciendo grupos para ver cómo empezar a ver los patrones y después viene la codificación de que bueno este les vamos a dar códigos a estos fragmentos ¿no? esta parte de que empiezan a hablar de 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 comida cómo pedir comida le vamos a poner este bajo el código de servicio a cuarto por decir algo este y en ese momento también cuando estás haciendo ese análisis y alguien más del equipo involucrado te ayuda a hacerlo hay una una transferencia de conocimiento y ayudas a la digestión de lo que acaba de ver digestión de la información de lo que acaba de ver en 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 la investigación ¿no? otro punto durante el que puedes hacer esa transferencia del conocimiento es ya que hiciste el análisis este escribes un reporte o durante la la prueba de usabilidad hay personas que se avientan el reporte ahí mismo este depende de cuántas manos estén colaborando contigo pero si eres prácticamente el team of one pues tienes que eh eh hacerlo en varias fases ¿no? no puedes hacerlo como todo de jalón eh en en este en este punto es bueno ya ya hicimos el reporte y después hacemos la presentación donde mostramos hallazgos al resto del equipo se presenta este áreas de oportunidad mejoras que podemos hacer este se prioriza todo bien todo padre todos nos ponemos de acuerdo y después que si está lo que le llaman el repositorio de conocimiento y es uno de los problemas de los que yo me estoy enfrentando actualmente es tienes un montón de información regada de pruebas de entrevistas pero ¿dónde está? ¿dónde la analizo? ¿dónde la dijeron? ¿dónde interactúo con ella? he estado leyendo al respecto y sé que las herramientas que utilizan para hacer este tipo de análisis como información cualitativa es Trello y Airtable porque ellos meten la información ahí ponen etiquetas pueden filtrar por etiquetas y vas viendo esos patrones que van saliendo ¿no? así como bueno tú vas poniendo esos códigos vas poniendo esas etiquetas y tú vas viendo esas haciendo interacciones estás interactuando directamente con la información y puedes llegar a hallazgos más interesantes cuando tienes esa este habilidad para manipular la interacción y hacer un análisis más profundo que nada más un reporte y información plana y bueno pues la transferencia al desarrollo otro problema ¿por qué es un reto? porque si no somos claros o tratar de ser lo más claro posible ya sea una mala implementación entendieron mal la interacción este puede ser que el frontend no sea muy bueno o no tenga tan buen ojo y hizo un desmadre con los colores un desmadre con los espacios un mundo de cosas puede pasar ahí este entonces ¿qué podemos hacer ahí? o sea no solo se trata de herramientas no solo se trata de ya subí a InVision ahí tienes el prototipo ya subí a Marvel ahí puedes ver la interacción ya subí a Overflow ahí puedes ver todos los puntos cómo se conectan como todo el diagrama de las pantallas ya lo subí a Zeppelin ya lo subí a Abstract a la herramienta que quieran ahí encuéntralo y a mí ya no me moleste ya estoy haciendo otras cosas este va más allá ¿no? es asegurar de documentar comportamientos casos poco comunes o edge cases criterios para utilizar ciertos patrones cuando hacemos esa transferencia a ingeniería deberíamos de procurar sentarnos con ellos y aunque sea una documentación a alto nivel explicarla hacer como un recorrido a través de hacer énfasis en los temas que consideramos importantes y pues decir dónde está la documentación ¿no? para que no hay no existan malos entendidos si tienen un sistema de diseño es más fácil la transición pero pues nunca está de más tener una llamada de que bueno ya se cerró esto si ya nos pusimos de acuerdo ya probamos esta funcionalidad ya vimos que funciona bien para el usuario lo entiende no hay tantos problemas de usabilidad o los problemas que tenemos son menores y los vamos a aventar más adelante en el siguiente sprint esas correcciones ahora hay que tener una llamada para hablar sobre qué temas son importantes aquí ¿no? Procuren hacer esto para evitar problemas y fricciones con su desarrollador de confianza y esto es algo que a mí me ha servido en la medida de hacer como más suave esta esta transición del diseño a ingeniería si de por sí de repente las relaciones ásperas este hacer este tipo de cosas facilita el asunto ¿cómo vamos? ya los marie ya los canse Felipe Arancibia dice que una sesión de trabajo de forma digital alrededor de unas cinco a seis horas y es variado dependiendo de qué es lo que necesitas hacer y cómo correrlas pero sí deberíamos de tomar en cuenta como esos tiempos de descanso para la hora de dividir estas sesiones normalmente en digital es más pesado llevarlas que en un formato en persona y por ahí Paola González nos dice que ya tuvo un design thinking con Miró y qué tal te fue con eso Paola igual al final de la llamada me gustaría escuchar la experiencia de cada uno de ustedes de Felipe y de Paola para ir nutriéndolo más esta conversación bueno voy a seguir con el asunto de la configuración de herramientas en vez de de decirles como qué herramientas van a funcionar creo que lo importante es qué cualidades debería de tener una herramienta las herramientas que elijamos o sea cómo qué cosas debería yo de tomar en cuenta para ver qué herramientas elegir yo creo que estos cuatro puntos son los más importantes para elegir una herramienta es que la configuración sea sencilla si alguien le toma más de unos minutos hacer una configuración la herramienta no la van a utilizar la van a dejar de utilizar eso debe de ser importantísimo o sea que no haya tanta fricción a la hora de adoptar esa herramienta este todo todas las herramientas como por ejemplo las herramientas de revisiones de diseño como puede ser emission este freehand emission también este es abstract este zeppelin todos todos estos dependen de esto talleres remotos informes de investigación dependen muchísimo de que la configuración sea sencilla de que no exista mucha fricción entre el participante la persona la persona que va a utilizar la herramienta entonces hay que ser precavidos con ese tema que se facilite el trabajo asíncrono a que me refiero con el trabajo asíncrono no estamos al mismo tiempo podemos colaborar después o sea tú en tu tiempo libre o cuando tengas tiempo cuando dejes todas las juntas que tienes que hacer en el día este me meto al documento en el que estamos trabajando y yo adelanto ahí y por qué esto es importante porque a la hora de que estás este trabajando remoto pues lo importante es como hacer valer el tiempo de las demás personas cuando les toque coincidir y todos los horarios este coinciden para realizar cierta actividad y hacerla valer lo más que se puede en ese tiempo por ejemplo en vez de ponerse de acuerdo por ejemplo una manera de hacerlo es la documentación cuando hacemos la documentación en Jira o en Notion de que bueno esto es se va a realizar esta funcionalidad por esta cosa este es el caso de uso este es el definition of done definition of ready y toda esa documentación se va especificando ahí no de que cosas debo de tener yo tomar en cuenta como diseñador o como ingeniero como las personas involucradas en el equipo para este empezar a trabajar en esta cosa y cuando digo yo que ya se terminó esta cosa no como cuáles son los criterios de aceptación si lo vamos haciendo ahí no necesitamos conectarnos para ponernos de acuerdo de que ah este necesitas esto y tienes que tener esto para considerar que ya se terminó este es el caso de uso de tal persona este tipo de trabajo también tómenlo en cuenta no tenemos que estar conectándonos constantemente para ponernos de acuerdo sino hacer valer el tiempo a las personas de conectarnos cuando es importante cuando se les requiere y mientras tanto tratar de trabajar asíncronamente no este también o sea no todo puede ser asíncrono también es necesario tener la colaboración en vivo y la co-creación este y esto es sumamente importante cuando estamos generando creando diseñando experiencias ¿por qué? porque se necesita que varias partes colaboren cuando se necesita hacer X problemática resolver X tema cuando tenemos problemas con tal cosa y corremos un design sprint necesitamos varios bandos que se estén conectando en un medio y ya empezamos a trabajar todos constantemente depende del tipo de actividad es el tipo de herramienta obviamente ya lo dije anteriormente pero por ejemplo en diseño y prototipado puedes utilizar Marvel InVision Figma Figma para mí en temas de diseño es el futuro cuando una bueno hace más sentido cuando una empresa es más grande y hay más personas involucradas en el equipo de diseño ¿por qué? porque el enfoque de Figma es 100% colaboración y es una herramienta muy muy buena cuando estás en un equipo más robusto de diseñadores Figma es una herramienta muy muy buena y Sketch obviamente para talleres Mural Mural punto L creo que es Y y este Miro pues funcionan bastante bien para el que ha tenido la experiencia de utilizar este tipo de herramientas creo que funcionan muy muy bien yo soy fan de Miro para usar las a la hora de mapear como experiencia mapear el journey del usuario para correr talleres de Design Sprint yo he corrido Brand Sprint Design Sprint ahí funcionan bastante bien puedes utilizar templates de que ya están hechos haces la este screenshot o guardas la imagen lo subes y ya lo puedes utilizar de referencia en vez de de hacerlos tú desde cero o utilizar los que ya están predefinidos ahí para la documentación Google Docs funciona bastante bien y pues creo que en general son las herramientas que me han funcionado bastante bien y también tengan en cuenta de la interconexión entre herramientas que todos utilizan es imposible utilizar una herramienta para todos hay ciertas herramientas que tienen matices se van más enfocados a X cosa por ejemplo no vas a utilizar Jira para correr campañas de marketing cuando tienes un Monday o sea por ejemplo hay ciertos casos donde hace sentido una cosa y la otra procura que estén interconectadas de alguna forma ya sea con Slack y todas converjan en Slack a este por ejemplo en Jira puedes poner links a InVision este y ahí están directamente en el ticket donde se documentó de que bueno este es el escenario esto es lo que se quiere hacer aquí está el prototipo aquí está el enlace a los specs de cómo es la construcción en Zeppelin todo se puede documentar ahí y eso facilita como la adopción y la la fricción entre hay que usar esta herramienta no hay que hacer esta o sea bueno funciona para ti eso este porque tu giro de trabajo tiene estas características y para mí funciona esto y en algún punto nosotros debemos de converger en y tratar de que esa que esa con de gimiento o converger en el mismo punto sea más sencillo a eso me refiero con que se interconecten entre ellas y ahora sí bueno este de mis configuraciones favoritas o las que me han funcionado a mí son estas no este zoom creo que funciona bastante bien para hacer llamadas notion me gusta porque aparte de documentar puedes hacer tracking de tareas y tienes varias vistas de lo que es y no es tan robusta como un giro puede funcionar para proyectos más sencillos figma como les decía la colaboración el sistema de diseño es sumamente fácil implementar cosas de sistemas de diseño en figma y las librerías también es muchísimo más sencillo trabajar en figma con librerías que en sketch o sea compartir librerías necesitas un tercero como abstract para que todos tengan la última versión de la librería y no exista este problemas de de que quien tiene la última versión de las cosas zeppelin funciona bastante bien para los specs y pues toda la documentación de este todo google drive miró envision soy fan no sé que esta es una aplicación de de autodesk pero yo soy fan de 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 hacer dibujos creo que funciono más exploro más ideas hago un boceto rápido se comparte y creo que es la manera en la que a mí me gusta este comunicarme a la hora de de estar trabajando o si tienes un 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 whiteboard digital pues lo puedes utilizar este y esta herramienta de loop 11 lo he utilizado en un piloto únicamente pero con eso tuvo para enamorarme de este toda la capacidad que tiene y creo que no es un precio caro para lo que te pueda ofrecer y ahora sí este creo que en general la plática le di como tips no es la panacea de así vas a resolver todo pero les di algunos tips desde mi experiencia que es cosas no han funcionado y que cosas no y lo importante aquí es cuando eres UX no nada más remoto es ve y haz las cosas aprende cómo hacer algo aprende cómo hacer una prueba de usabilidad lee cómo hacerla ve videos pide el consejo a un colaborador y ve y aviéntate puede ser que no te salga bien la primera pero conforme practicas y vas refinando tus métodos pues te vas haciendo más experimentado en este asunto como recomendaciones finales es practica practica o practica elige sabiamente las herramientas depende de las necesidades que tengas deberías de elegir ciertas herramientas yo aquí les di unos tips de cómo elegir qué tipo de herramientas hay que mantenerlo simple no todo o sea no todo es como herramientas ni hacer más complejo un proceso tratar de hacerlo lo más simple que se pueda y lo más importante si no podemos o sentimos muy abrumados o sentimos que necesitamos ayuda hay que pedirla ya sea algún colaborador o yo he tenido la buena suerte de que hay muchas personas en el medio que si les pides ayuda ellas genuinamente se interesan y tratan de dártela hacen espacio en sus agendas y te las dan y eso es como consigues un mentor este consigue un mentor de hecho en UX Diario tenemos un post que habla de cómo conseguir un mentor no necesariamente es es como un maestro sino esa persona con la que puedes tener una conversación de no sé media hora este plantea bien lo que quieres saber especifica los problemas que tienes y pídele media hora de su tiempo para que le plantees la circunstancia y que te dé su punto de vista eso es un mentor no es como alguien como un sensei que yo le esté pidiendo que me alimente y transfiera sus enseñanzas y ahora sí nos vamos a preguntas y respuestas híjole si me extendí pensé que no me iba a tardar tanto pero cómo vamos este creo que voy a empezar con la pregunta que hizo Ramsés puedes programar todas las entrevistas para un solo día o se paran diferentes de un solo día yo considero que sí puedes pero dependes mucho del tiempo de las personas o sea un proceso de investigación lo puedes ejecutar completamente en una semana depende también de cuántas personas estén en tu equipo y depende de si la investigación que quieres hacer es cualitativa o cuantitativa pero esas cosas son las que deberías de tomar en cuenta si tu equipo es grande en un día lo puedes hacer y las personas se alinean tú buscas que toda cuando estés agendando y haciendo ese reclutamiento agendarlos en el mismo día este y si quieres recabar información cualitativa pues en ese día lo puedes hacer si tu equipo es pequeño y necesitas hacer un enfoque más cuantitativo pues no creo que se pueda o sea depende de tus objetivos de investigación del tiempo de las personas y este pues el equipo también que tengas tú detrás que te esté apoyando este más preguntas por ahí si alguien tiene más preguntas puede irlas agregando a nuestra lista para que Carlos la conteste ok bien a ver si alguien más por ahí tiene alguna otra duda ah este dice Ramses de nuevo en la pantalla de pruebas de usabilidad en la moderada tienes la aplicación de App Store y Google Play porque me refería a que puedes probar en producción o sea ya la la prueba de usabilidad en el producto ya en producción en las tiendas lo puedes probar o por ahí dicen también que no hay mejor este prototipo que el de tu competencia se aprueba con la competencia y ves lo que no funciona bien en ellos y pues lo puedes implementar o sea como tener cuidado en a la hora de implementarlo en cuando estás desarrollando algo de tu lado ¿no? este a eso me refería como ya no nada más a nivel prototipo sino ya en producción las aplicaciones en cada una de las tiendas gracias por las felicitaciones ok bueno este igual Carlos no sé si por ahí tú tengas tus redes sociales o algo para que la gente se comunique contigo y bueno ahorita salió una pregunta sí de hecho salió una pregunta de Paola una es recién empiezo con UX Research ¿qué me recomiendas? bueno ¿qué te recomiendo? una como les dije en la 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 fórmate lee continuamente aprende no bueno muchas de las personas que están en el medio no digo que todas pero fueron este aprendiendo por su cuenta no tiene una formación como universitaria sino el trabajo las ganas lo llevó allá cosas que yo recomiendo es lee mucho lee libros o sea puedo darte recomendaciones de libros como de UX Research es Think as a UX Research que es de David Travis creo el de Tim Juan de Leah Burley también es bueno y por ahí te puedo dar más pero ahorita no vienen a mi mente otros este que otra cosa participa en este tipo de eventos o sea eventos de charlas de networking te ayuda a entender la perspectiva de alguien más y a lo mejor lo que tú estás viviendo alguien más ya lo vivió o en ese evento conoce a alguien que puedes interactuar y hacer click de que bueno yo tuve el mismo problema pero lo resolví de X manera otra vez recomiendo conseguir un mentor un mentor un colaborador alguien que más experimentado en tu organización o alguien que conociste en una plática como esta o alguien que sigues en LinkedIn anímense yo creo que no pierden nada en decirle sabes que tengo este problema que me recomiendas hacer y otra cosa es aviéntate si en tu trabajo no te dan la oportunidad de hacer investigación porque no tenemos tiempo este es muy tardado X o Y cosa yo digo que te avientes tú a hacer un un proyecto con los recursos que tienes ¿no? de que no sé a lo mejor no sé en qué trabajes pero por ejemplo te das cuenta que hay mucha gente que está hablando a atención a cliente o a soporte por X funcionalidad y este tú crees que si haces una prueba de desabilidad puedes mejorar la o sea esos problemas de los que se están quejando la persona entonces tú corres esa prueba de desabilidad usando te vas a un café bueno en este caso no sé si sea un café la mejor opción pero puedes contactar a personas en redes sociales que hagan match con el perfil que estás buscando explicarles a lo que quieres hacer y no pidas tu permiso hazlo simplemente y nada más muestra los resultados de que mira este estas personas tenían estos y estos problemas este yo con esta idea que tuve la probé con estos usuarios y me encontré que esto y esto y esto y podemos mejorarlo de esta y esta manera y ya esas son como las recomendaciones que les puedo dar en relación a UX Research si quieren más dudas o mi LinkedIn por ahí estoy con Carlos Elias Ochoa contáctenme trataré de hacerme un tiempo para contestarles o tener una llamada yo no tengo problemas con eso y a mí me gusta esta colaboración con las demás personas no por eso no por nada estoy en comunidades de diseño desde hace cuatro años más o menos Felipe dice ¿qué recomendarías para mantener a los participantes entretenidos o activos en secciones más extensas? les recomendaría dar recesos y cada que regreses hagas una dinámica como de calentamiento por ejemplo me acuerdo que en Bedu cuando daba clases en Bedu me tocó dar clases en Bedu había una ¿cómo se llama? un receso cada había dos bloques y cada hora y media cada hora y algo había un receso y cuando regresamos se hacía una dinámica como desde juegos de agilidad mental como Find Wall-E o cosas así o que fomente como la interacción para relajarse un poco este esos tipos de dinámicas ayudan mucho y otra pregunta es ¿qué le recomendarías a una persona que es el único UX de una empresa? ¿qué le recomendaría a una persona que es el único UX de una empresa? pues creo que así empiezan muchos y está bien ser el único UX de una empresa porque aprendes de muchas cosas este aprendes desde investigación o sea obviamente las ganas de hacerlo tú las debes de tener o sea de que yo quiero aprender cómo hacer investigación yo quiero aprender cómo hacer pruebas de usabilidad yo quiero aprender cómo hacer pruebas a B quiero aprender cómo cómo correr mejores entrevistas quiero aprender esta nueva esta nueva tecnología este y con esas ganas pues lo que tú tienes es ¿cómo hacer una prueba de usabilidad? pues me dicen en este blog de Medium en este libro dice que así se hace en este video se dice que así se hace afuera hay un mundo de información pídele consejo a alguien y dice bueno en base a todo esto ya tengo una una forma general de cómo hacerlo ¿no? entonces pues aventarse a yo creo que se debe correr así no te preocupes si no sale bien a la primera este vas a ir refinando cómo va cómo vas este progresando y afinando tus habilidades pero está padre ser el equipo el Team of One porque aprendes de negocio aprendes de diseño aprendes de las negociaciones este y ya cuando tienes un bagaje de varios áreas pues lo el camino siguiente puede decir es especializarse en un en un área de la del este espectro de lo que es el UX ¿no? como la investigación como diseño de de animaciones como motion graphic como diseño de interfaces como arquitecto de información ¿cuál es el camino que tú decidas? y dice Norma Santoyo a mí me gustaría poder colaborar en proyectos para adquirir experiencia en UX con otras personas pues pasa tus redes sociales Norma igual se vale a quien más quiere colaborar pónganse en contacto con Norma Santoyo y creo que no hay más preguntas ¿alguien más tiene otra pregunta? pues yo creo que déjame dar ya los avisos parroquiales por ahí y no sé si puedes darnos tus redes sociales Carlos para que escriban personalmente o mi correo es Carlos Elías Ochoa Carlos cero y en LinkedIn pueden encontrarme como Carlos Elías Ochoa este me lo soy super pues bueno pues agradecerle mucho a Carlos por esta plática super importante interesante y bueno voy a compartir ahorita rápida mi pantalla solo para compartir algunos datos o información que podría serles interesante ¿no? Hay avisos parroquiales tenemos un próximo evento que es una charla nuevamente otra charla online vamos a colaborar con Software Guru en esta ocasión y es mi camino para convertirme en UX vi que algunas personas por ahí estaban preguntando bueno como estoy iniciando en esta carrera como le hago cual es el camino yo creo que esta plática con Sergio y Orozco va a ser super super interesante el miércoles 28 de octubre 7 horas PM horas México también vamos a tener un evento una colaboración con Posadev Posadev es una de las comunidades de tecnología más grandes de nuestra ciudad para aquellas personas que nos están viendo desde Argentina o desde algún otro país pues más que nada este este evento está orientado a cualquier tema de tecnología no solamente de UX y pues pueden encontrar una diversidad de temas gustan registrarse o ver un poquito más de la de información pueden checarlo en facebook.com Posadev comunidades y pueden registrarse el 5 de diciembre totalmente invitados ¿no? también pueden seguirnos en nuestras redes sociales facebook instagram twitter UX9 Guadalajara ixda gdl y háganos llegar sus comentarios positivos si alguien quiere algún tema en específico o ahí por ahí había una persona que decía bueno yo quiero colaborar con alguien ¿no? nosotros estamos súper abiertos a también la gente quiere colaborar con comunidad que también nos ayuda o nos ayuda a generar este este link o este vínculo con otras personas dentro de la industria de UX ¿no? y también les puede ayudar a justamente aprender de las comunidades de lo que otras personas dicen o platican y eso es extremadamente positivo ¿no? entonces pues cualquier cosa estamos a sus órdenes y pues muchas gracias a todos por este tiempo agradecerle a Carlos nuevamente y también agradecerle a Bedu por el apoyo y pues ahora sí que pasen buenas noches a todos no sé si hay algún otro comentario por ahí ninguno muchísimas gracias buenas noches a todos como les comentaba pues los buscamos en la semana para contarles acerca de nuestro curso de UX en donde Carlos ya afortunadamente fue experto entonces les agradecemos mucho muy buenas noches muchas gracias 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 Gracias.